Estoy con Ismael Valdés, el Roque Valdés, tremendo pitcher de grandes ligas. Estuvo en Dodgers y me regala esta pelota que simboliza su triunfo 100 en grandes ligas. No es poca cosa. Solamente lo supera en picheo en cuanto a los tirapiedra mexicanos, nada menos que Fernando Valenzuela. Después de Valenzuela, él es el que llega más pronto a 100 juegos ganados en grandes ligas. Y me regaló esta gorra del Dodger. Ahora están las finales. Estoy recorriendo el país. Ahora estamos aquí en Ciudad Victoria, en Tamaulipas, pero tengo un ojo al gato y otro al garabato. Estoy atento a lo que está pasando. Mi quiniela sigue siendo Dodger-Astros de Houston. En el caso de los Astros, por los peloteros latinos. Tiene peloteros latinos. De los nueve, tiene cinco jugantes. Y es el Cacher, es el Primera Base, es el Segunda, es el Shore, es el Effil, latinos. Caballos todos. Por eso voy al Astros. Y voy al Doyer por la afición mexicana, por nuestros paisanos que están allá en Los Ángeles. Y me da mucho gusto. Si no fuese por esta otra pasión, pues la vida no sería vida. La pasión a la familia, a los hijos. La gran pasión a la política, que es un oficio noble que permite servir a los demás. Además, es llevar a la práctica el amor al prójimo, ejerciendo la política. Como debe de ser. La política es tan limpia que ni los más sucios políticos han podido mancharla. Y otra gran pasión, el béisbol. Por eso me da mucho gusto compartir con ustedes este momento, aquí con mi amigo y para aquí. Gracias, señor presidente.